Sí amigos, el fútbol jamás volverá a ser lo mismo y créanme que no estoy exagerando en lo más mínimo. En el día de ayer, hace algunas horas, los clubes más importantes del mundo han salido con una noticia bomba en la creación de una super liga. Liga que estaría integrada por los equipos más grandes del mundo. Entre ellos están el Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur. A lo largo de este video intentaré dar mi opinión al respecto de este tema. Obviamente el fútbol nos huela la capellu a todos, nos interesa, nos vuelve loco, pero me genera mucha intriga cómo podrá impactar esto en las próximas ediciones del videojuego FIFA, del cual ya me conocen y soy amante del mismo. Antes de continuar quisiera que apoyes a morir este video con un like y una suscripción y lo más importante, un comentario. Quiero conocer tu opinión respecto a este tema de la super liga y también quiero conocer tu opinión acerca de este nuevo formato de videos que tengo muchas ganas de hacer de hace mucho tiempo y no encontraba ese video ideal para comenzar. Siempre hay algunos perdidos con respecto a este tema y quiero que realmente tomemos dimensión de lo que sucedió. Los clubes, como antes mencioné, más importantes del mundo emitieron comunicados, tantos en sus redes sociales como en páginas, anunciando la generación de esta nueva super liga. Estos serían los clubes fundadores y luego habría invitados. Esta liga estaría compuesta por 20 equipos por edición. Habría 10 equipos por grupo, los partidos serían de ida y vuelta, el top 3 de cada uno de los grupos avanzaría directamente y el cuarto y el quinto jugarían un partido cruce para ver quiénes son los que conforman la siguiente ronda de este formato de super liga. Obviamente la millonada que reparten en premios no tiene antecedente alguno con respecto a los premios que estos equipos pueden llegar a aspirar a ganar en una Champions League o en una Copa Libertadores o en alguna Copa Mundial de Clubes y demás al respecto. Por eso creo que ahí empieza a estar como el primer condimento especial en el cual hay que tener atención porque creo que el dinero es fundamental en la generación de esta liga y de la generación de este quilombo que hay en el mundo del fútbol. Teniendo en cuenta este anuncio de los clubes, la UEFA no se quedó callada y a su vez anunció un comunicado que están viendo aquí en su portal en el cual no solo se pronuncia en contra de todo esto sino que amenaza, sí amigos, amenaza con medidas judiciales y deportivas. Detalle no menor, como lo están viendo, también amenaza con la prohibición a competencias nacionales, europeas y participaciones mundiales para aquellos jugadores que participen. ¿Vos te imaginás un mundial sin Messi, Sergio Ramos, Van Dijk, De Bruyne, Agüero y muchas otras de las figuras que participan y son integrantes de estos equipos que han anunciado en la Superliga? Yo sinceramente no. Y el quilombo que se viene para mí recién comienza. De hecho, grandes futbolistas y ex futbolistas como están viendo ahora en pantalla se han anunciado en contra de esta liga. Y esto no es todo, porque realmente todavía, a mi entender, falta el anuncio o tweets o manifestaciones de grandes futbolistas, de figuras del mundo. Jugadores como Messi, Mbappé, Neymar, Ronaldo, uno sabe que en algún momento ellos algo van a decir. Esto recién comienza y el quilombo cada vez es más grande. Pero hemos tenido la opinión de dos grandes técnicos del mundo del fútbol. Pep y Klopp se han manifestado totalmente en contra de esta liga. Y no son nada más que dos de los grandes técnicos de la actualidad. Dos grandes técnicos que vienen de, actualmente, Pep, estar participando en la semifinal de la Champions League. Y Klopp que viene de ganar y tener una temporada, años, mejor dicho, unos últimos años, en el Liverpool brillante. Dos técnicos más que autorizados, más que con un respeto, más que con una trayectoria suficiente para poder manifestarse. De hecho, hay portales que manifiestan que Klopp le ha dicho a la dirigencia de Liverpool que si esto llega a prosperar y el Liverpool decide participar de esta liga, él se estaría yendo del equipo de Anfield. Realmente sería una bomba. Por eso siento, sinceramente, que este problema recién comienza. Que este problema se va a ir desarrollando a lo largo de las semanas. Y cada vez habrá más temitas y detalles de color que nos van a sorprender. ¿Pasará algo en la actual Champions League? Tengamos en cuenta que ya se está hablando de la expulsión de los demás semifinalistas de esta Champions League. Recordemos que PSG es el único equipo de estos cuatro que actualmente se ha pronunciado en contra. Porque los equipos de la Ligue 1 y de la Bundesliga han dicho que no iban a participar de esta Superliga. Por lo cual, los demás participantes son nada más y nada menos equipos que están a favor de esta Superliga. ¿Qué pasará al respecto? UEFA tomará alguna decisión al respecto? Le dirá a PSG, hola PSG, te quiero comentar que como los otros equipos son expulsados, vos sos el actual campeón de la Champions League. Sería una locura, sería un papelón. Y sinceramente también, no sé si es lo mejor para el final de una competencia tan prestigiosa como la Champions League. Pero estas son cosas que están sucediendo en las redes y quería compartirles. Amigos, veremos qué va a suceder en las próximas horas. Veremos cuáles van a ser las próximas novedades. Les recuerdo que en Twitch estoy continuamente en vivo y ayer hablamos muchísimo de este tema. Si no me seguís, te invito a que me sigas. Primera línea de la descripción. Veremos qué sucede. Lo que quiero manifestar es que yo siento que estoy en contra de esta Liga, sinceramente. Me hubiese gustado una Liga como esta. Yo la vería, yo la disfrutaría porque estarían los mejores equipos del mundo. Sí, pero la verdad es que entre uno lo pone en la balanza, se pierden un montón de cosas. Y creo que no es la forma correcta de poder generar un beneficio para los clubes. Creo que una mejor Champions League, creo que una mejor cantidad de premios o una mejor organización de estos torneos sería lo ideal. Pero como dije, no soy profesional, no soy periodista, no soy muy entendido en este tema. Pero bueno, tengo un canal de fútbol y quería dar mi opinión. Lo que sí, no hay dudas amigos que esta situación marca un antes y un después. Entonces, se haga o no se haga la Superliga, la relación entre clubes, los más grandes del mundo, como mencioné, y como están viendo en pantalla, y la UEFA o la FIFA, se rompió. A partir de ahora las cosas no podrán ser como fueron antes, porque ya hay un vínculo de confianza roto y veremos cómo va a continuar. Con respecto a esto, ahora quiero hablar de algo que a mí me genera mucha intriga. Sabemos que el juego FIFA, de la mano de Electronic Arts y la FIFA, van de la mano. El juego y la FIFA están sumamente relacionados. Y cuando hay problemas de licencias, problemas de conducta o determinadas situaciones en la vida real, repercuten directamente en el juego. Entonces, ¿qué sucederá si estos equipos realmente avanzan con esta Superliga? ¿Qué sucederá si estos equipos realmente son expulsados de la temporada profesional de UEFA y de FIFA? ¿Qué pasará si estos equipos, como aparentemente pueden llegar a suceder con el Liverpool, pueden llegar a ser expulsados? Los mejores seis, los seis equipos más importantes de la Premier pueden llegar a ser expulsados de la Premier. ¿Estarán en el juego? Si esto llega a suceder, no hace falta que les diga que estos equipos no van a estar. No van a estar porque en el FIFA no hay ligas no licenciadas. No van a estar porque en la FIFA no van a permitir que estos equipos se muestren dentro de un juego cuando ellos están defendiendo otro tipo de intereses y otro tipo de ámbito o una estructura de fútbol. Puede llegar a pasar por primera vez en la historia, dependiendo de qué es lo que pase, que no estén probablemente los mejores equipos del mundo. Las licencias, ligas, camisetas, caras, no sabemos qué puede llegar a suceder. Lo que sí sabemos es que hay un antes y un después en el fútbol. Lo que sí sabemos, amigos, es que esto ha cambiado el fútbol de aquí en adelante y todavía esto recién comenzó y no sabemos qué es lo que va a suceder. Amigos, me descargué. Hablé un poquitito. Si les gustó o no les gustó este video, quiero que me lo hagan saber en los comentarios. Me dejen un like o una suscripción, el que quiera, pero quiero leer su opinión en el chat. Veremos qué es lo que sucede. Para mí es una bomba de la cual todavía no tenemos dimensión de lo que va a suceder. ¡Gracias!